Es un cuchillo Es un cuchillo ¡Eeeeh! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡No decimos dos! Che, son más grandes que vos, boludo Uy, estos son más ¡Uh! ¡Uh! Me encanta porque se golpean entre sí Oh, pará ¡Me mando a re volar! ¡Pará! ¡Estoy a correr poquita vida! Creo que estoy por acá yo Creo que estoy por acá Pará, pará, pará ¡No! ¡No! Jajaja Bueno ¿Cómo lo mataste? A los dos A los dos ¿Cuándo? ¿Qué? Uy, te salvaste igual Sí ¡Eeeeh! ¡Deseo! Este mono Este mono me tiene a mí Nos cagaron a atropar ¡Oh! ¿A dónde vaste? Esa de evolución Sí, sí, está bien Fue hermosa, boludo Pará, perro, puto Patobica se llama ¡Qué bueno es más, boludo! ¡Qué bueno es más! ¡El uruguayo! ¡Qué grande el uruguayo! ¡Que siga así! ¡Que siga así el timing Porque yo no estoy haciendo nada ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Demostración! ¡Gracias! ¡Tenía la vida así! ¡Por si la duda! ¡Oh! ¿Qué es eso? Todo tuyo Todo tuyo Me encanta porque Esta pelea de Sí, son luchadores de bestia, boludo ¡Mirale 8! ¡Homo erectus esta vez! ¡Jajaja! ¡No seas puto! ¡Yo quiero esto! ¡Más! ¡A vos! ¡A vos! ¡A tú! ¡Oh! ¡Me mato! ¡Una Soundtón te hace! ¡Atari se llama! ¡Ayudame ese! Pará, ¿se llama Atari porque es Atari Howard o algo así? ¿No se llamaba antes? ¡Jajaja! ¡Es un Howard! ¡No! ¡Qué nombres ingeniosos! Dale SP, dale ¡Uff! ¡Gracias, César! Me metí en combo de ese ¡Jajaja! Me metí en combo de ese ¡Jajaja! ¿Nosotros vamos a dar entre nosotros o qué? ¡Jajaja! ¡Qué puta que te pareció! ¿Qué fue eso? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por dónde me subí? Por la duda yo te iba a patar en el aire ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Ese! ¡Bien! 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 ¡Ese! Seguro que ganó ese ¡Mira lo que sacaste! ¡Walter con Chetarrón! ¡Jajaja! 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 ¡El de Ninja Gaiden! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es muy bueno! ¡Jajaja! ¿Quieren esto? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nadie tiene un ataque que se ponga lubricante en el cuerpo! ¡Jajaja! 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 Lleva 40 acá, hay que pegarlo No sé si cuando tenés el pinche te... Es armor tiene Jajajaja Que puta La venganza What? Nunca hiciste eso Porque nunca uso la filial especial Ah estoy bajo, mientelo Vos, ¿estás Ricardo? ¿Cómo estás Ricardo? Jajajajaja ¿Cómo se te ocurre? Che, ¿cómo se llama el toro? Ricardo Es ricosos Yo no sé cómo se mete Ricardo La magia de los videos Esto... Perdón, perdón Esto es un guiño a otro juego Si, si ¿Eh? Hay manzana en la web Agarra, agarra arriba Agarra el coso Agarra volte vos que sos un poco corto Un buzo más grande La puta que este palico ¡Ay, Dios! ¿Por qué, tío? Agarra el más grande y me cagas a palico Me tiraron y me querías recuperar ¡Oh! Muy peor ¡I have the power! ¡Woo! ¡Oh, qué flashero! Dale, Walter Cr생aje ¡Oh! Merda ¡Oh, p**a! Yo he tirado un guiche ¡Uy, qué marcando el que le tiraste! Falta un poquito, ¿eh? Un poquito ¡Oh, poquitito, por режír Ahí es todo ella ¡Ahí va! Dale Walter, dale Walter Re viví Que objeto que tenés Me encanta porque es ese Yo la digo siempre Estoy siempre donde chavo, me estás pegando Ah Walter Walter Ayúdame Walter ahí tenes oh mir... ¡para! dejaba de tocar al botón lo tenes en cara de lente encima y te agarra la vida usa la vida para abusar de esa mierda te lo vi bastante rápido que es eso? jajaja revivirte a mi papá jajajaja mira mi cuerpo encima sigue muriendo boludo dale, para uy como le paré el carro como le paré el carro bueno, la primera la primera le paré el carro ahi tiene uno ah tu Walter jajaja jajaja no me voy a ganar el Kobi ahi jajajaja tekr cero el boludo se les va a jugar no jajajajajaja uy Uy Me cagó el tiro Bueno, quedan ustedes ¡Salí ahí, Buzz! ¡Pásalo! Salí Uy, ese cabezazo No, no, Buzz, falta que... ¡No, no, Buzz! ¡Pensá que la mataban! ¿Qué es lo que le quedaba? No sabía cuál era la duda Eso por combilón Por el goloso Por decir ¡Ay, yo lo maté a él! Va a descansar todo de nuevo Oh, me mataba a todo su batecejo Zafé de p... Vi la patada de mi ¡Sí! ¡No tiene sentido! Ah, claro, yo soy el mutante de los tres No me he dado cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! No sé por qué se me quedan animales ¡Ja, ja, ja! Yo ni siquiera he atacado ¡Ja, ja, ja! Ese rato se fue ¡Ja, ja, ja! Me la repuso re lío Oh, paró ¡Oh! Como me agarró del aire El otro y me sultó Marcó en todo Que ahora yo... ¡Oh, shit! ¿Cómo te paró el carro? ¡Oh, la concha está mal! A mí nadie me paró el carro ¡No te vengues, boludo! ¡De la puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, boludo! Fíjale usted ¡Se va a dar la cucheta, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andala, mira! Mira toda la vida que perdí En la nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ese está a dos tiros! ¡Hasta a uno! ¡A un go de petusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una réplica en suplex! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Mira todo donde me sacó! ¡No! Mira ahí... No es ni esperando, boludo final ve una nueva aventura juego creado por Sebastián García se me fue, se me fue, para, no, no, no cruzos free utilizados nunca más vamos a volver Santiago Rocha, Federico Rocha, Vanessa de Hidro son todos los... Federico Rocha, ¿en serio? son todos los cosas, boludo agradecimientos especiales a Giselle Ruiz y a ti, presentado por SEBA GAMES ¿que más tendrá el SEBA GAMES? 2014-2018 es lo que tardó en hacer un juego mediano es nada fácil, encima tenía gente no, era un par, no, es solo él, ¿como que solo él? tenía un par que hacía la música, es pero una cosa que tenía la música, bueno el chabón hacía los sprites y todo, a ver para que sigamos, la botón, la... ¿a qué? ¿cuántos finales hay? ¿eh? no hablas de finales, guau para, para, a qué, 1, 2, 3, 4, 6, 7...